Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta SIM en Huawei Mate 40 Pro 5G. Para eso hay que localizar la bandeja que en este modelo se encuentra aquí. Ahora necesitamos la llave extractora que es así, puedes usar también la punta de un clip y colocamos la llave en este orificio pequeño aquí, presionamos ligeramente y así abre la bandeja, la sacamos del teléfono y aquí podemos colocar dos tarjetas, la tarjeta SIM va aquí y ahora insertamos la bandeja esperamos un poquito y como ves el teléfono ya te pide tu PIN, puedes introducirlo y confirmarlo aquí Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal ¡Hasta luego! Chao 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 . A